Polémica en Bogotá por tala de 47 árboles en el exclusivo Parque del Virrey en el norte de la ciudad. El Jardín Botánico asegura que el proceso se hizo con el visto bueno de los vecinos. La banda sonora de la tala se escuchó a las 9 de la mañana. Esto es un arboricidio que nos afecta no solamente a los residentes del parque, sino a Bogotá entera. Los vecinos del parque protegieron con sus cuerpos los troncos de sus amigos de toda la vida. ¡No más! Me parece asesinato, vil asesinato de árboles. El Jardín Botánico explicó el procedimiento. No es un arboricidio, básicamente es una intervención integral, incluye diferentes tipos de tratamientos para los árboles del Virrey y todo es en virtud de garantizar seguridad. En compensación, se plantarán 105 nuevos árboles entre Nogales y Guayacanes. Hay 47 talas y están relacionadas con pudriciones basales, con grietas, con árboles que están muertos. Según los vecinos, el Jardín Botánico no aceptó la propuesta de plantar 32 especies. Llegaron hoy, un día antes de lo que nos habían advertido, a talar, a empezar la tala de los árboles. Mañana se realizará una nueva protesta a las 8 y 30 de la mañana.